Hola, buenos días. Vamos a intentar arrancar esta moto que llevaron unos 40 o 50 años parada. Es una R42 de 1927 y se ha reconstruido todo el motor, caja de cambios, la magneto dinamo, el carburador, bueno, todo. Entonces, hoy puede ser el gran día y vamos a intentar a ver si arranca. Está todo un poquito de manera provisional y luego ya serán los ajustes pertinentes. Bueno, ahí voy. Muy bien, contento. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí podemos ver una caja de cambios de una BMW R42 del año 27. Y se pueden ver aquí cómo se van engranando las velocidades. Ahora está en primera. Ahora está en segunda. Y ahora, sincronizando, ahí, tac, tercera. Pues esto es todo, amigos. Bueno, aquí se puede ver cómo sube el aceite desde la bomba y se mete dentro del cigüeñal a través de esto. Aquí sale el chorrito. Aquí veis, la punta del cigüeñal gira aquí, toca hasta sin fin y va saliendo el aceite. Bueno, vamos a darle vueltitas a esta magneto, que es una magneto que gira a izquierdas de una BMW R42 del año 27. Vamos a ver la chispa. Tiene chispa, ¿eh? Bien, bien. ¡Hala! Estoy contento. No, 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 no. ¡Hala! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.